Hoy os vamos a hablar sobre un proyecto innovador que está atrayendo mucho interés en todo el mundo. Los paneles solares que estáis viendo se encuentran a 1.810 metros sobre el nivel del mar en lo alto de los Alpes suizos, pues estos forman parte de la primera planta solar flotante de gran altitud. Pero lo que más ha llamado la atención acerca de este proyecto es que sus paneles solares son capaces de generar un 50% más de energía eléctrica que los que están situados en terrenos llanos. ¿Quieres conocer cuál es la clave de su alto rendimiento? En realidad, este proyecto comenzó en el año 2013 cuando la empresa suiza Romand Energy, en colaboración con el municipio local de Bourg-Saint-Pierre, construyeron un pequeño piloto a orillas del embalse denominado Lag de Stools, para probar diferentes tecnologías de paneles fotovoltaicos. Después de cuatro años y varios diseños, finalmente en 2017 su primer proyecto piloto fue aprobado por las autoridades, pudiendo comenzar con su construcción. En total, en el proyecto piloto se instalaron 1.400 módulos fotovoltaicos sobre 36 estructuras flotantes de aluminio y polietileno que fueron diseñados por la empresa Poralu Marine. Cada una de estas estructuras alberga 40 módulos solares que fueron montados en tierra y transportados en un helicóptero hasta la estructura flotante. Dicha estructura está unida al fondo del embalse con unos pesos que son capaces de subir y bajar dependiendo del nivel del agua. De hecho, en algunos meses el embalse llega a vaciarse del todo, entonces la estructura de la planta solar descansa directamente sobre el lecho del agua. Además, la instalación en su conjunto debe de estar preparada para resistir las duras condiciones climáticas, sobre todo en el invierno, cuando se pueden llegar a alcanzar temperaturas de unos 30 grados centígrados bajo cero, velocidades del viento de unos 120 kilómetros por hora y capas de hielo de hasta 60 centímetros. Otro punto importante a destacar es que la planta solar prácticamente no tiene ningún impacto ambiental sobre la flora y la fauna acuática y no amenaza ningún ecosistema. Como acabamos de comentar, este embalse se vacía por completo todos los años durante varios meses, así que prácticamente no hay vida silvestre acuática en él. Volvamos ahora a la pregunta del inicio del vídeo. ¿Cuáles son los factores que hacen que la eficiencia de los paneles fotovoltaicos sea hasta un 50% mayor? En primer lugar, las bajas temperaturas. Esto ya lo explicamos en nuestro anterior vídeo sobre las plantas solares flotantes. Si la temperatura de los propios módulos solares es menor, su rendimiento aumenta. El segundo factor es la radiación ultravioleta, que es más fuerte a esta altitud. Una mejor radiación solar significa una mayor eficiencia. Y la última clave es el fenómeno conocido como el efecto albedo, que básicamente es la cantidad de luz solar que es reflejada por las diferentes superficies. Como en las montañas hay hielo y nieve, reflejan más la luz del sol y los paneles solares pueden captar más energía. En definitiva, unas temperaturas más bajas, unos rayos ultravioleta más fuertes y la luz solar reflejada por la nieve hacen que los paneles solares generen más energía eléctrica. La potencia total de la planta solar flotante es de 448 kilovatios. Actualmente produce 800 megavatios hora de energía eléctrica al año, lo que se corresponde con la demanda de unos 220 hogares. El coste de este proyecto singular ascendió a 2,37 millones de dólares, pero ahora está atrayendo el interés de muchas empresas en todo el mundo. El objetivo de sus creadores de la empresa Romant Energy es ampliar su proyecto piloto a lo largo de este año 2022, para llegar a construir una estructura más grande capaz de generar suficiente energía para unos 6.100 hogares. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este proyecto? ¿Crees que podría tener futuro? Deja tu opinión en los comentarios del vídeo. Nosotros en Tendencias Tecnológicas vamos a estar muy pendientes de todos sus avances para contarlos aquí en el canal, así que suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Apóyanos con un like para que el vídeo llegue a más personas y si te ha parecido interesante compártelo con tus amigos en redes sociales. Gracias por ver el vídeo, adiós y hasta la próxima.